Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito Deme un hito, deme otro hito, hasta quedar chumadito Abra la puerta, señora, sírvame un canelacito Deme un hito, deme otro hito, hasta quedar chumadito Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor ¡Gracias por ver el video! Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor ¡Gracias! 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 Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niño tenía mi México No sé qué Pero cuando era niño tenía mi México No sé qué Muchísimas gracias. Recién cantamos nosotros. Van a cantar ustedes. Llegando está el carnaval, quebradeño Micholita. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. El que echaran hoy convo carnaval y no para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño Micholita. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. El que echaran hoy convo carnaval y no para bailar. Quebradeño, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. El que echaran hoy convo carnaval y no para bailar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. El que echaran hoy convo carnaval y no para bailar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Fiesta de la quebrada, un agua que me apara a cantar. Carnaval quebradeño, bicholita, llegando el canto. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Esta vela quebrada, un agua que erra para cantar. El quechalando el inicio, para los amiguitos, para volcar. Quebradeño, humado a feñito. Quebradeño, humado a feñito. ¡Siga! Esta vela quebrada, un agua que me apague. El quechalando el inicio, para los amiguitos, para la baila. ¡Fuerza! 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 Vamos. Esta vela quebrada, un agua que me apague. ¡Fuerza! La cabal, la cabal, la cabal La cabal, la cabal La cabal, la cabal La cabal, la cabal Por mi ampules la encontré detonada por un niño cantor A lo lejos la acompañaba y un rey que hacían un coche motos La casa de los bachetos, guitarra y bombos y palmas y mandolí Que sientan como se toca la chacadera por ischilí Y si quieren conocer cuando me amiza como no hay más Oiganlo a Don Pedro Vergara que ni dormido pierde el compás Cortado por los pozos toda una esquina empieza a cantar y bailar los vagos de Don Acosta hasta que Quinto vizó tocar El culo va a que decir cuando Doña Dominga salió a bailar Han dicho copas mejores yo solo las quería recordar y no es para comparar porque a la variedad solo sepan que por los pagos ya cadereamos como el demás Yo seguro que el copinote el canto criollo no morirá jamás es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá salta Santiago y Jujuy la Rioja Catamarca y Cucumán acá engancha vuelo en los fondos porque San Rojo va a patear y los secos hasta cruce el eje por sobre monte Tulumba y Totoral con pascatos y chacareras este que el día empieza a callar Atahualpa conoció se recolorado y se jerenció un idiopachis que vivió siempre un puro canto de corazón con Jesús María las hojas las fileteadas el vino y el amor y su canto abel figuero todo en mi norte también ganó cuando el canto es de verdad no hay nada que lo pueda detener que la voz que nace del juego vive la esencia de nuestro ser y no es para comparar por justo está la variedad no sepan que por mis pagos ya caería un fuerte más las correntinas que son indudablemente las voces fundamentales de la canción popular del litoral y de Argentina señoras y señores aquí están Teresa Paroli y Ramona Galarza y hoy bien que esta canción llegue a tu oído quizás recién comprenderás que no te olvido de ahí junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido lejos de ti solo esperamos que yo he vivido de pronto junto a mí dueño de mi ser que en bañado no ya tengo el rancho que yo crecí allí junto a mí allí junto a los dos en mi caracuil por ver a renacer el camino que tení si me dejas me ausentaré dulce amor mío donde tal vez donde tal vez yo he de morir con mucha pena recordarás el día que que me juraba que en bañado no ya tengo el rancho que yo crecí allí junto a los dos en mi caraguí volverá a renacer el cariño que tení para Villanueva me nació de mi alma triste es porque el lamento que lloró que lloró mi chamamera quisiera que llegue muy cerquita de mi madre envuelto en el polvo suave y dormido de algún café desde Buenos Aires del río mi humilde canto tus calles añoro yo sufro porque te quiero las noches fortaleñas de ti me recuerdan siempre y por eso canto con ese acento tan latinero quisiera tenerte aquí cerquita del corazón se parte con mi pasión aunque yo me muera después qué importa si ya te vi no hay riesgo de mi querer que eso ando viva de ser y sufro por ti pero si el destino un día no permitiera de que yo volviera de que yo volviera al mar donde nací quiero Villanueva pedirte que no la olvides a esta correntina que tristemente canta por ti en aguas dormidas de algún manzuelo llueve que sueñan las noches lo mismo que sueño yo que están los arrepegios que inspiran mi triste canto que están enseñando que el alma viva por ti se murió quisiera tenerte aquí cerquita del corazón cegarte con mi pasión aunque yo me muera después qué importa si ya te vi pueblito de mi querer que eso ando viva de ser y sufro por ti gracias muchas gracias el callo de mi paciencia valento pero seguro la huella de la experiencia me fue mermando el apuro mi grito juega en el viento libre, macho y divertido si en la voz del sentimiento qué importa que esté prohibido por eso digo para salvarse hay que juntarse y arremangarse si haces memoria vos sos testigo que me echa gloria es hacer historia me echa gloria 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 Si haces memoria, vos sos testigo, que ya gloria es hacer historia. Le dije Cosky, le dije Chavigo. Esta noche que hay bailarán, chula capricha, llámame de sobrepaso tanqueadito bailarán. Llámame milongueando al estilo oriental, froteando despacito como bailan los tabúes. Al compás de la acordeón a bailar el roquido doble, froteando despacito este doble chándame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la capricha, el frotecito tanqueadito. Música Van a estar lindas chanasas. Música Música Llevaré feliz la plancha, mi patrón azul celeste, mi bomba chabatarazo, esta noche esperé. Música 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 Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la capricha, el frotecito tanqueadito. Música 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 Lágrimas y un adiós No quiero decirte más Mi correntina y botín Que yo me muero de amor Y que mi amor eres tú Y si no puedo tener La dicha de dónde vas Que vivas siempre feliz En mi corriente esposa Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo se canta Cariñito fiel Te ha ido sobre la vieja canada Lentamente te la fue Llevando el río Pedro Canoero Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la candor Como un duende sin estado Y sin memoria Pedro Canoero Pedro Canoero Tremecía el agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero Tremecía el agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero La esperanza Se te iba Sobre el agua Tu amanecer Tu esperanza Pedro al fin No te dormías Pedro Canoero Tremecía el agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero Tremecía el agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Pedro Se te fue la vida Pedro Pedro Se te fue la vida Sobre la canoa Se te fue la vida Se te fue la vida Se te fue la vida Si yo digo verde Si yo digo verde Para que usted no piensa En el camalote Y si digo agua Usted no imagina Usted no imagina El Paraná Diciembre lo arranca Desata su nudo Con la madre selva Y con él viene el agua El viento del norte Irá Y a su muchedumbre lento lagarto Raíces negras Se le pega el aire El aire pesado Y la inundación Que no se detenga Tu marcha lenta Rumbo al mar Es tan semejante A nuestro delirio A la soledad Que te empuja el viento Mi pensamiento O el temporal Fuera de la orilla Tu camarilla Camarotá ¡Vamos! El viento que te atruta Vente su lengua En el caserío No hago tu llanura Juega el dorado Escopiando el sol Silencio su ejército Panza de agua Patas de barro Como tretos de hojas Verde las aguas Del invasor Que no se detenga Tu marcha lenta Rumbo al mar Es tan semejante A nuestro delirio A la soledad Que te empuja el viento Mi pensamiento O el temporal Fuera de la orilla Tu camarilla Es tan malo tal Fuera de la orilla Tu camarilla Tan malo tal Acostúmbrate a mirar el cielo Como si fuera tuyo Como si fueras tuyo Margarita Que lo es hasta donde tus ojos llegan Aunque no me lo creas Margarita Y ponete el vestido de flora y lila Con el que vas a misa y no te rindas Te estoy hablando de mentira Porque te juro Margarita Que no te puedo ver Vencida Que tengo ganas de gritarte A ver si saltas de la silla Y te sacudes desayando Que no soporto que te aplica No hay quien no sepa de tus amigos Que no te cuesta el día Margarita Con los críos prendidos de tu cintura Y a las horas que no te alcanzan Margarita De tenerte a verte al espejo Esta tardecita Y arreglate un poquito el alma Y no te rindas Te estoy hablando de mentira Porque te juro Margarita Que no te puedo ver Vencida Te presto el hombro por las dudas Toda la mi no me precisa Mi concurría en todo caso Yo necesito De tu alegría Mi concurría en todo caso Yo necesito De tu alegría Heroico y bravo jefe de landa Che general Che general Con su tal partil Tu chante gloria Tu chanderera Tu chante genio de paladín Pero chubil de soldado razo En tu parado Que yo a cantar A la modesta gloria de un tape Que hoy es orgullo del Paraná De venia jefe de charrer Ureba De peña Pido Che general Para cantarla Al viril sargento De granadero Juan B. Cabral Upe sargento De granadero Razal De toro Yacuareté Aba De veras Pires Ataba Más correntino Que el yacaré Upe sargento Que en San Lorenzo Como un valiente Coñerano Y por salvar Que nomás Che jefe Que te y valiente Era hecho mano Y cuente De un mano Botaro Con su interesa De un gran titán Pues contento Hemos vertido Al enemigo Che capitán Perdón Che bravo Café delante Che general Ya fue Upe guar Tu chante gloria Tu chanderera Pero cabral Cabellito Cha O che sargento De granadero Ayúdo a ver Por aquel Porque en el alma Del correntino De granadero No, 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 no de luna, día, pinzana y carro, madrugada de laguna, bala de ron de soles, daima y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caray, octubre, llueve, ay pero por yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros vagos, el cimbra la rosal, lorada y pardos, van valleta, chicharrón, mape y cigarro, pero por yajú, domingo largo, la noche va llegando de otros vagos, el cimbra la rosal, lorada y pardos, valleta, chicharrón, mape y cigarro. Para marzo es tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayacayena, la bailanta y polvareda, la luna es un camarote, la luna es un camarote, el cimbra la rosal, lorada y pardos, valleta, chicharrón, mape y cigarro, pero por yajú, domingo largo, la noche va llegando la noche va llegando de otros vagos, el cimbra la rosal, lorada y pardos, valleta, chicharrón, mape y cigarro. ¡Alegra! ¡Alega con Netflix! ¡Alega con Netflix! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, y en mis versos ir dejando, cual miel que dan los banales. Tiro el pueblito dolorido, rinconsito aclombomado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras si la llevaré, como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasa mi niñez. ¡Vamos! 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 se va de la raza virgen de Baguayaquí. La silvestre mujer de la selva en su hogar También sabés querer También sabés Soñar ¡Esta alegría! ¡Vamos! ¡Esta alegría que venga! ¡Vamos! 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 Con el trigo, adiós, a gendú, adiós, a bucán Adiós, jejo, tamante querida, se corazón no aguantá Adiós, jejo, tamante querida, se corazón no aguantá Adiós, lucerito alba, adiós, lucerito alba Corri, que te digo, repita más, otro interés, pico, zarán Adiós, lucerito alba, adiós, lucero alba ¡Echa la iglesia! ¡Vamos, esa! ¡Todo! ¡Echa! ¡Echa la iglesia! ¡Vamos, esa! ¡Echa la iglesia! ¡Echa la iglesia! ¡Vamos, esa! ¡No, no, no! Adiós, lucerito alba, adiós, lucero alba Corri, que te digo, repita más, otro interés, pico, zarán ¡Adiós, herido alma! ¡Adiós, lucero moraí! ¡Adiós, herido alma! ¡Adiós, herido Tough Mandamine! ¡Vamos a la migración! ¡Vamos a la migración! ¡Vamos! 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 Pero entonces... ¿Cuál es la diferencia? ¡Gracias! Música 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 Nosotros tenemos la intervención y también la chacalerata ¡Gracias a la primera! Música ¡Gracias a la segunda! ¡Gracias a la segunda! Música 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 La tropa de madera no costa esta facilidad Santiago no ha de ser el que obre de esa manera Depreciar la chacarera por otra grande importada Esos verdes mancilladas, nuestra raza cantera Muchas gracias Anoches a mi salvada mojada las encontré Mas mi loro si soñé, pues que despierto lloraba Y en la hontanaza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Pensándote voy a pedir antes que llegue el momento Sígueme en el campo abierto pero allí donde nací Gracias ¡Aplausos! 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 El perfume que en la noche enciende mi posada y no doy azahar Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar ¡El abrazo latinoamericano! ¡Qué triste debe ser llegar viejo con el alma y las manos sin estar! ¡Qué triste integridad del pellejo que nunca se jugó por los demás! ¡Qué triste debe ser tener de todo y tantos que se venden por un mar! ¡Qué triste soledad de cualquier modo la que nace de la desigualdad! ¡Qué lindo es poder siempre dar la mano, saber que es posible la amistad! ¡Qué lindo procurar para mi hermano lo mismo que procuro yo alcanzar! ¡Qué lindo que es jugarse con los otros detrás de un humano, de un jornal! ¡Qué lindo confundirse en el mundo, del pueblo que es la única verdad! ¡Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando ¡Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país! ¡Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país! ¡Con el hombre feliz, el hombre que te debo mi país! ¡Volgor del amanecer, por las costas entre rianas, cruzando el Guayquiraró, así llegando a corrientes! Yo tengo la sensación de estar viviendo en el cielo, con ese dulce querer que nadie pudo igualarlo ¡Verdor de mi saudad, que el agua va acariciando! ¡Allá pasa un pescador, que va en la boca agogando! ¡Y me encanta mi corazón, porque no existe en el mundo una fortuna mayor, estar volviendo asustado! ¡Y pienso, ya digo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también! ¡Y pienso en el chocho, en Claudia y en Carlos, y el pelo lecano que no llenaré! ¡Amigos del alma que alegran la vida, que me dan las fuerzas para no aflojar! ¡Y gritarle al mundo en un mano a mano, paraíso entrallano, ciudad de la paz! ¡Eso, ya digo, qué linda es la vida, qué linda es mi viejo! Suelo llorar sin querer, por la belleza que encierra Me embarga una onda emoción, por el amor a mi tierra Y si encuentro un corazón, soy como el indio en la guerra Por el caballo Guatiá, viene el Hinares cargoso Nadando hasta el Paraná, y el alma llena de gozo Cuanto lo veo pasar, arriba de la arranca Suelo chiflarle de más, para que me lleven a buscar Y pienso, ya digo que linda la vida, que linda tiene mi gente también Y pienso en el chocho, en Claudio y en Carlos, y el pelo rejano que no olvidaré Amigos del alma que alegran la vida, y me dan las fuerzas para no aflojar Y gritarle al gusto, en un mano a mano, rindo, rindo, rindo Y gritarle al gusto, en un mano a mano, rindo, 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 rindo Nuestra gente, que generosa Que ya ahora te estoy pidiendo Que me importe el sufrimiento siempre Que me importe el sufrimiento siempre Que me importe el sufrimiento siempre Que la muerte, pareja, tal encuentre Despierto, agua suena el frente Que ya ahora te estoy pidiendo Que ya ahora te estoy pidiendo Que ya ahora te estoy pidiendo Que la guerra no me sea indiferente Que esa ñacuchacito igual de fuerte Que ya ahora te estoy pidiendo Any itめaka lo siento Que me importe el sufrimiento siempre Que ya nadie, que ya ahora te estoy pidiendo Que me importe el sufrimientoНo you Que Lillapúa no me sea indiferente Si el poncho ya eres más poderoso Que no pueda ensuciarnos fácilmente Ya ya ahora te estoy pidiendo Que el futuro no me sea indiferente A vivir una cultura diferente Ya ya ahora te estoy pidiendo Que la regla no me sea indiferente Que extraña tu chacito y muerde fuerte Haga la pobre inocencia de la gente Gracias por ti, muchas gracias Che ya ahora te estoy pidiendo Que mi importe el Coriazú Por siempre Para los hermanos paraguayos A cantar todos Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucero Corá Porque te lo respetamos O te lo respetamos O te lo respetamos Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucero Corá Adiós, Lucero Corá O te lo respetamos Adiós, Lucero Corá 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 La última Muchas gracias. Y a cantar todos, eh Quiero dar luces por acá, si puede ser El día en que llaman Da el putrid de la campana Porque Genico Yocam Hasta la tumba y de mi alma Porque Genico Yocam Hasta la tumba y de mi alma ¡Fuerte! Vamos a verlo cantar por la televisión A ver si hay luces por acá Gracias Roquín A ver si hay luces por acá ¡Fuerte! 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 Amados por entrones, por eso trae pantalones Vengo en busca de una ingrata De una joven con esa unidad que se fue con mi querer No hay dos ganas de encontrarle pa' enseñarle Que de un hombre no se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara por decir Pero a ver que la encuentre y quedemos frente a frente ¿Y qué le va a decir a mí? Dejó que una escenaria silente calitran los soles De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco, zapamados por entrones, por eso Para el bandalón ¡Venga! ¡Venga! ¡Difuente! ¡Puro feliz! ¡Venga! 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 Negrita de mis pesares, roca de papel volando Negrita de mis pesares, roca de papel volando a todo Yo diré que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mucho! ¡Seguro que sí, compadre! ¡Gracias! 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 Allá en el rancho grande calla donde vivía había una rancherita que alegre merecía, que alegre merecía que voy a hacer los canzones, como los usa el ranchero, de los comienzos del alma, de los milagros de vuelos, allá en el rancho grande calla donde vivía había una rancherita que alegre merecía, que alegre merecía ¡Gracias! 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 En este momento el señor Intendente de Cosquim, Don Rubén Ríos, recibe el saludo de los integrantes de la delegación de México. de nuevo el aplauso levantado de Cosquín 94 y los aires de México para cerrar este capítulo de una noche memorable música maestro Jalisco, Jalisco, Jalisco tú tienes tu novia es Guadalajara mucha chabonita la perna cantara de todo Jalisco es Guadalajara a mí me gusta escuchar los jariachis cantar con el alma sus lindas canciones ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, cosquín y después de la cueca un joroppo de Venezuela el que quita pesar Va una de allá al norte No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llega la luz de los nevados Cielos de quietud que pasan cruzando mi pagodo Soy de banda, florida, niña de mi corazón Peoncito, viñatero, chayero de bicho unión Cuando muera yo, quiero volver, sumo de paz Y pa' el cana va a ser popla y sol para la chana Yo soy de ama, florida, niña de mi corazón Peoncito, viñatero, chayero de bicho unión Chayero de bicho unión Chayero de bicho unión Muchas gracias, muchísimas gracias Chacarera Una hermosa chacarera para reflexionarla La reflexionamos juntos Con mi llanto derramado se puede formar un río ¿Quién sabe a qué mares se vayan conmigo? ¡Otra vez! ¡Sí, señor! La vida me lleva lejos a donde nadie me alcanza Regiones que solo conoce mi alma Los hombres son dioses ciegos que andando a tientas avanzan Lo que ando buscando no sirve de nada Como esta tuya en la rama y espero por tu regreso Por ahí acordarte Me basta con eso ¡Otra vez! Si no te sirve mi copia mejor echala al olvido Si nadie le escucha lo mismo que el grito Que en la vida sin un soplo tan solo Dios es eterno Y el hombre una brisna y el hombre una brisna que se lleva el viento No me asusta que en la sombra la muerte afila y cuchillo No puede quitarme lo que yo he vivido Como esta tuya en la rama y espero por tu regreso Mi amor, acordarte Me basta con eso ¡Muy bien, gracias! Del norte de Roboes Una hermosa chacarera de mis pagos De Tulumba Con el permiso de Lícano A ver ese nombre En Santiago La chacarera tiene la magia Tiene el maquina Y que se lo escuchen Esa que traigo Del cuento del mucho corto ver Porque al púrez la encontré En tona de porquillo cantó Y donde no está La acompañaba Soy piqueteando Toche motor En la casa De los pachecos Guitarra y bombo Palmas y mandolín No te sientas Como se toca La chacarera Porrichilín Y si quieren conocer Un maldoneonista Como no hay más Oiga al lado Un pedro helada Que el hilo al mío Pierde con paz Me han contado Que por los pozos No le mezclinan A cantar y bailar En la casa de Donacosta Hasta el fincho Han visto tocar Y a Tulumba ¿Qué es decir? Y cuando el día domingo Sale a bailar Ya lo han dicho Porque me jore Yo solo la quería recordar Y no estará comparar Porque usted está En la valleda Solo se parte Por mi pago Chacarera Y nos dejamos Como el que más ¡Sí, señor! Me aseguro Que por mi norte El canto criollo No morirá jamás Es un fuego Con que lo apaguen Un año el rezo Ya nacerá Salta, Santiago Ay, Jujuy La yoca, Catabarca Y Tucumán Abran canchas Hoy no los bombos Porque el saldoño Vas a patear Te yo seco hasta Que un releje Por sobre el monte Tu lumba y tu tronada Te apagas Y chacarera Hasta que el día Empez a clarear Atahualpa Conoció Se yo colorado Y se agerenció Y yo pa' chiqui Que viva siempre Tu puro canto De corazón Por Jesús María Las coplas Las ginepeadas El vino y el amor En tu acento Abel Figueroa Todo tu norte También canto Cuando el canto Es de verdad No hay nada Que lo pueda detener En la voz Que nace del pueblo Vive la esencia De nuestro ser No estará comparado Porque el gusto Está en la variedad Solo sepan Que con mis pagos Chacarerean Como el que me ¡Cinca! Con las populares Anónimas Que pertenecen A ustedes A la gente Mírense gauchito ¡Eso! ¡Todo el mundo con nosotros! ¡Vamos! Con el permiso de ustedes Señoras y caballeros Con el permiso de ustedes Señoras y caballeros Voy a cantar una copia Si ha de la grado de ustedes Voy a cantar una copia Si ha de la grado de ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! El amor del hombre pobre Es como el del gallo enano El amor del hombre pobre Es como el del gallo enano En saltar y no alcanzar Se la pasa todo el año Y en saltar y no alcanzar Se la pasa todo el año ¡Ustedes! ¡Vamos! Cuando paso por tu casa Compro pan y voy comiendo Cuando paso por tu casa Compro pan y voy comiendo Pa' que no diga la gente Que con verse me mantengo Pa' que no diga la gente Que con verse me mantengo ¡Austedes! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba la tienda de esta! No se casen compañero Goce de su mocedad No se casen compañero Goce de su mocedad Deje casarse a los tontos Ya va a ver como les va Deje casarse a los tontos Ya va a ver como les va ¡Arriba la tienda de esta! La mujer que quiere a un viejo Que tenga en el pensamiento La mujer que quiere a un viejo Que tenga en el pensamiento Hacer de cuenta que abraza Un quebracho casca al viento Hacer de cuenta que abraza Un quebracho casca al viento ¡Arriba! ¡Aplausos populares! Los hombres son el demonio Así dicen las mujeres Los hombres son el demonio Así dicen las mujeres Pero siempre andan queriendo Que el demonio se la lleve Pero siempre andan queriendo Que el demonio se la lleve ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con nosotros! ¡Arriba! Con el permiso de ustedes Ya me voy a retirar Con el permiso de ustedes Ya me voy a retirar Aquí les dejo mis coplas No nos vayan a olvidar Aquí les dejo mis coplas No nos vayan a olvidar ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! En nombre mía y en el músico ¡Lalo Omer! ¡Juante Juliano! ¡Jurio Gordillo! ¡Garbito Rivero! Percusión, instrumento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fadron! ¡Gracias! 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 Como aquella zamba que canté en los valles Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral Vientos de verano Vientos de verano Y golpeaba tus hojas Sacré las cocojas de mi caballo antes de partir Sacré las cocojas de mi caballo antes de partir Prontito hay que regresar Mentir, mentir Sabiendo el dolor La pensé en la tesora Porque el besojo para el suelo para el suelo Ocaso como los tuyos Ci vitaliza la desora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, se abre el corazón para apretar en lo más hondo la emoción de Cosquín. La emoción que el pueblo que visita estos lugares y los habitantes de Cosquín, cada año nos van dejando heridas hondas de amor, de amistad, de alegría, de entusiasmo, de ganas de crecer a cada rato aunque pasen los años. ¡Suscríbete al canal! 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 de punta a la madrugada se va la vida con él el bailarín de la noche don Santiago Ayala el gran bailarín el bailarín de la noche don Santiago Ayala el gran bailarín se va en el alma a una zamba duerme el mal a un poco de él y con una chacarera se besa en el alma no tiene mujer y con una chacarera se besa en el alma no tiene mujer será que hay sugar siempre pues siempre es sugar gris que no le duran mujeres las gastan en baile hasta hacerla morir que no le duran mujeres las gastan en baile y con una chacarera Y hoy volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que de sobra la guitarra, la viola azulado es un canto inmortal. Es que de sobra la guitarra, la viola azulado es un canto inmortal. Será que el yúcar siempre, siempre el yúcar gris, que no le duren mujeres la gasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duren mujeres la gasta en el baile hasta el gran bailarín. ¡Gracias! Mi chacarera, la primavera, llorando está. Nunca, yo sé que nunca, su voz de pájaro se callará. Porque el sabor no muere, nunca morirá. Vivirá del recuerdo de la eternidad. Vivirá con su pueblo, que no lo olvidó. Y en esa chacarera, te dejo mi adiós. Canta, mi chacarera, la primavera, llorando está. Canta, mi chacarera. ¡Gacito piedra, no morirá! ¡Gracias! piedra, todo Santiago llora por vos, canta porque en tu canto lloramos todos, tu triste adiós, lo va a tu cejasito porque era una flor, piedra porque era un viento duro pa' el dolor, no quise verlo muerto, nunca morirá, el vivirá cantando como el cardenal, canta mi chancarera, la primavera, llorando está, canta, mi chancarera, Cachito Piedra, la briga y veo Brancel y veo Pergamino y veo San Andrés de Gile vecino a mi casa y veo la banda Santiago y veo también a la gente de Luján, mi pago querido desde hace un año, Fortinolmo, Voya Blanca, Dos Suds, Tres Lomas, Misiones, que lindo, todo el país, Morón, San Justo, qué lindo Chivilcoy, de todas partes viene la gente a apuntalar el canto popular, por eso tenemos que tener muy en cuenta que el pueblo ama a sus cantores, bienvenidos los cantores de todas partes, pero no nos olvidemos de nuestros cantores, el pueblo ama a sus cantores, a sus músicos y yo extraño esta noche la presencia de muchos de mis compañeros que hoy no están, los que organizan sabrán cómo es la cosa, pero yo no puedo negar públicamente que me duele que no estén, muchos de mis compañeros, pues, son otras cosas. Así entonces, una vez más les cuento que he cambiado de hábitat, que he cambiado de morada, que me he ido a vivir a Luján, al sur, por esas cosas del destino, probablemente tendré tantos pecados encima que la Virgen de Luján me dijo, vení para acá, yo te voy a acomodar a vos, bandido. Y ahí estoy, abro la ventana de mi vieja casa y veo un árbol grandote que se planta prepotente a saludarme, despeina su melena y me saluda, y yo le digo, hoy tengo un amigo nuevo que ni sé cómo se llama, yo le digo, hola Guillermo, ni bien abro la ventana. Hoy tengo un amigo nuevo que dice cómo se llama, yo le digo, hola Guillermo, ni bien abro la ventana, y el meco estafanoso, amacándose en tu rabo, abrazado a sus hermanos, que son de su misma entraña. Cómo lo sacude el viento, cómo me ilumina el alma, a veces les tengo envidia de ver los monstruos sin marcas. Al verlo como se amaca, coqueteándole a otra rama, me hace acordar de mi tiempo, bailarín de madrugada. En los días de tormenta, se hace macho en el pampero, y las ramas se le quiebran, como el ala de un sombrero. Arbolito, compañero, vecino de mi verdad, si el mate se me hace amargo, dame tu verdura. Pero hoy lo he visto muy triste, parece que me llamaba, andan corriendo las voces, que la ruta anda a ensancharla, y dicen que al de tirar lo que pisoteara su rama, que ahí viene la carretera y el progreso del mañana. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean bacanas, si no con quien voy a matear, ni bien abro la ventana. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean bacanas, si no con quien voy a matear, Dios quiera que sean bacanas. Si no afloja la tensión aquí...